Necesitamos que todo el personal esté bien con sus esposos y con sus dos mozas. Entiendo perfectamente, pero disculpenos, ¿quién es usted? No entiendo, ¿cuál es su rol aquí? Espera, no era también personal. Si usted cree que era que había hablado con la oficina. Sí, eh, eh, jefecita. Puedo decir que jefecita, ¿verdad? Sí, señor. Es más, yo le haré traer su cambio. No lo sé, no lo sé, no lo sé. 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 Vamos a llamar entonces a los personas que no nos estudian. Y nosotros hicimos unos expedientes. Cuidamos a venir con colar. Estudiamos las parejas. Para que nosotros como nos podamos ayudar. Y que esta empresa ha sido mucho más productiva. Eh, sí, en qué productividad entiendo si hemos tenido sus problemas. Eh, ¿cómo puedo ayudarle, doctorcita? Estoy para sentirte, estoy a tu pies en mi casa. Ya, 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 tranquilo. No, ya, ya. Vale, trae a las personas. Yo me he estado... Ve, que te voy a dar la oficina. Ve, que te voy a dar la oficina. Ve. Muchas gracias. Te merece un momento, ¿no? Sí, sí. Tregan las personas entonces, gracias. María,, patrita por favor trae las personas? No, no es necesaria de emergencia. Sí, patrita por futuro ahora. Ya, ya, ya nos trae, patrita. Un segundito, por favor. Eh, por favor, no, 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 no. Y eso, para que no. Señora. Ya, ya vienen. ¿Van, patrita por, favor? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.